¡Vamos con la cumbia! ¡Vamos, vamos a arrancar con una buena cumbia hoy! ¡Que a Nancy le encanta! ¡Ah, esta es la de Moni! ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¿Qué tal? ¡Me va tanto el medio! ¡Qué gato! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Tomemos asiento! Quería contarles Y hoy Nancy antes de arrancar el programa me dijo ¡Ay! Esperen, un segundito, ahora les cuento ¿Quién llama hasta ahora que estoy en el programa? Sí, desultado ¿Hola? ¿Qué pasó? Florita, corazón Vos sabés que estoy muy mortificada Y hoy no voy a ir al programa Y lamentablemente tengo que hacer una denuncia Que ensucia a tus compañeros Está pasando algo muy grave en el consorcio ¿Qué pasó? Saki, por favor Anoche fui a buscar la chata a la baulera ¿Y con qué me encuentro? Con el señor Marcelo Polino Que estaba vendiendo sus calzoncillos que le sobraron Como conté en el programa Y se había armado una saladita Y el modelo masculino de los calzoncillos Es el señor Kaplan ¿Qué está pasando? No, pero pará, ¿qué? ¿Esto continúa? Ah, ¿esto continúa? Se cortó, es una denuncia, Paulo No, me está ensuciando Se cortó, chicos, ¿no? ¿Qué quieren culpar a mí de que no vendió un calzoncillo? No, pero... No, es que con la foto que salió Claro, no fue eso Porque te digo A mí me ardían los chats Con mis amigas preguntándome ¿Quién es el potro de la foto De la fiesta clandestina? ¿Quién es el potro? Y vos pensás que Que Paulo está tecleando No se sabe si sigue en el programa Porque como está el pedo Y las mujeres No hablan Hoy se tuvo puesta una vitrina ¿En qué lugar te la llevaste? Estoy desarmando las instalaciones Ayer contémos que la mujer de Paulo Le dejó un mensaje y le puso Paulo, habla, que te van a echar Este mes la tenemos asegurada, Garigote El otro no se sabe Bueno, Polino, nuestro embajador ¿Cómo está? Muy bien, abrimos la embajada En esta mañana, re linda Porque ayer hubo un súper programa De Masterchef Celebrity El plato era milanesa Todo el mundo dijo Milanesa, que fácil Uno de los platos más populares Todos lo van a saber hacer Súper rica, súper bien No fue el caso de algunos Algunos se confiaron de cancheros Y el jurado le puso el límite Vamos a repasar Qué pasaba en la noche de ayer Y después acá en vivo Estará con nosotros Donato El jurado más severo, podemos decir El más picante Pero vamos a repasar Qué pasaba con las milangas anoche ¡Yupi! Hoy les proponemos Un clásico de los clásicos La milanesa Pero para no hacérselas tan fácil Lo tienen que reversionar Avanti con la imaginación Milanesa de Peseto No hay nada como innovador Milanesa de Entraña ¿Te aprendí? Entraña Y te va a encantar ¿A quién te inspira? ¿A quién te da fuerza? Para mí, mi suegra Celia Porque ella era cocinera ¿Ya no estamos entre nosotros? No, menos mal A Belu La estuve viendo loca Poquito o mucho Y poquito Depende Ay, Dios mío Está todo muy tímido Agua, Natal Vamos a otro de doble Esto me lo imagino En un bodegón Al que vas a comer Esta milanesa relleno Te voy a poner doli Entonces Todo es muy raro Pero todo combina perfectamente Pero jugaste y te salió bien Gracias Claudia Te tengo que entregar El del antarget ¿Me bataté? Belu Te ganaste de subir al balcón Una de ustedes dos Hoy sube al balcón El turco La verdad siento que no fue justo Analia, te volvemos a ver los jueves Sí Hoy delantal gris Vuelvo a agarrar el delantal gris Que un poquito la extraña Vaya para acá Mi amor, no te abandoné Acá estoy de nuevo Me encanta Lo vamos a recibir a él Yo lo amo Lo amo porque lo conozco Pero además me encanta Como jurado el señor Donato Donato ¿Qué tal? Bienvenido Qué lindo que está ¿Cómo estás? Bueno, delantal blanco Verde Delantal azul Vos al balcón Hola lindo ¿Cómo andas? Vos Anda, repetición Todo Verde, azul Pero qué canchero ¿Cómo andas? Muy bien Vení, vení, vení Donato Sentémonos Ven acá Sentate por ahí Queremos saber todo Estamos alucinados ¿Qué quieres saber? Estamos alucinados Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás? No, yo quiero contar algo Nosotros con Donato Nos conocemos Porque los cumpleaños de Marley Sí Nos festejamos Los, los 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 cumpleaños Los cumpleaños Sí, los cumpleaños de Marley Y si Donato habla Para escribir un libro El día que diga Donato rompe el silencio Nosotros nos tenemos Aquí del país ¿Cuáles son más difíciles? ¿Los secretos de Versace O los del cumpleaños de Marley? Porque estuvo con Versace Son muy parecidos Bueno, Donato ¿Cómo la estás pasando? Estamos todos Está todo el país Viendo este programa Es lindo, es lindo No, no Nosotros también Primero nos estamos divirtiendo un montón Bueno, queremos siempre subrayar Que sí, es un certamen Es un juego Es entretenimiento Es algo fresco Para el público Pero Está la competición O sea No deja de ser que Por ejemplo A veces reciben un mensaje Dice Uh, pero fulano o fulana Pero no le puso de todo Le puso corazón Le puso eh Pero si la comida no es rica Yo en el restaurante Si sirvo algo Que no está bueno Y digo Pero mira Los cocineros Claro Corazón Claro Claro Las excusas no se televisan Exacto El gusto El gusto Que lamentablemente No lo podemos transmitir Es el que manda Claro Por más lindo que lo veas Ahora ¿Tenés en cuenta Lo previo de cada uno o no? Digamos Tenés en cuenta si Ya cocinaban Si no Bueno Un poco de changuía Sí Tenemos en cuenta Obviamente la actitud Que tuvieron en el programa Y después quizás Cuando es muy pareja la cosa Viste Que a uno le gusta Porque somos tres A uno le gusta Y a dos no O viceversa Entonces ahí No, pero mira que vino Que le puso Mejoró Te acordás el primer plato Después el día Que hizo, no sé La sopa Claro Ahí es para desempatar Un poco ¿Tenés algo importante Que vos decís Te ponen el plato Si no te hubiese obligado De probar No lo pruebo ni loco Ya la ves venir Con una porquería No, hubo solamente Al principio Ya lo ves Si se acuerdan Sí, una sopa Quiero que Bueno, Pobel La hizo Una sopa de pescado Que ya se veía Era media turbia Viste Que no era turbia ¿Cuál Donato? Para, déjame decirte Porque cuando uno lo ve Yo en casa pienso Digo, ¿cómo no se intoxican? Porque muchas veces Comen cosas Cosas crudas Bueno, no sabés Cosas crudas Y además Hay otra particularidad Comen mucha cantidad Cuando prueban Yo agarraría Desde el bordecito Un poquito Es cierto Y a veces A veces Por ser Digamos ¿Cómo se dice? Vos sos el Anamá Ferreira De la Argentina ¿Cuántos años hace que estás? Veinte 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 y sigue hablando así Sos Anamá Ferrey Donato Quiero meter un poquito En la competencia Acá tuvimos una Iliana Calabró Muy dolida Casi poniéndote la mochila De que estaba en la calle Por tu culpa ¿Por el pato? Por el pato El pato fue el quiebre En la carrera De Iliana Calabró No, no Bueno A mí me dijeron de todo Pero a ver Esto lo podemos resolver En dos formas La forma clásica Si me ayudan Ustedes que están todos En el medio La forma es así Ustedes me hacen Pregunta Todos juntos Pero Me preguntan Me acusan Todos juntos Dale Empezá Vos Tírami Vos le dijiste No, no, no No empiezo con esto Vos qué dices No, no, no No es verdad Porque viste Esto Donde no se entiende nada Y cada uno diferente Después está la parte real La parte real De ese Maldito pato Fue así Que cuando nosotros Que esto es posta Nos dijeron Queremos que cocinen ustedes Los cocineros Ahora que un día Fuimos nosotros Sí, sí, sí Pero Hubieran cocinado ustedes pato No, no Cocinen ustedes Pero mientras tanto Queremos que preparen Una canasta A gusto ¿No? Cada uno Para que cuando Depende de quién gana De ustedes Se va a apadrinar Diferentes parejas Exacto Antes de la prueba nuestra Nos dieron un sobre Dorado Que guardamos Sí Estaban ya las parejas Pero no sabíamos Quién iba a ganar Y no sabíamos Quién eran las parejas Claro ¿No? Entonces hicimos El certamen nosotros Después me tocó Eliana Con la canasta del pato O sea Que Entonces fue así Escuchame Podemos repasar Claro Porque Escuchame Las maldades No se explican La maldades Semina Mírate A ver A ver A ver ¿Por qué crees que Hacemos un esfuerzo Para tener acá Un campeón del mundo De la pizza Para que muestre Diga alguna cosa Y después Hacemos una galletita O una galletota La tarea era Hacer una pizza Con variante Acá no tiene nada De pizza Es un postre Rico Bien hecho Pero no tiene La variante De la pizza Disculpame Esto para mí Es indefendible No es La tarea de hoy Perdón chicos No es la tarea de hoy No llores No llores No llores Sofía No llores ¿Por qué lloras? ¿Por qué te frustraste? ¿Ese enojo? No, no A veces me hace mala forma ¿Te vas a llamar Mi forma? No, no Porque te veo enojado Y no te quiero complacer No me gusta Me frustro Tengo muy baja tolerancia A la frustración No estoy enojado Estoy defendiendo Un producto Que tiene fama internacional Esta es una galleta Sofía Es riquísima La verdad que es riquísima Vicky Hiciste un postre ¡Espectacular! No lo puedo creer En mi vida Es esto Me encanta estar En este programa Nunca hablaron También de mí Eliana No, ni me hable Ni me hable Como padrino Viene a último A último Estuvo por todo Fuerte Un padrino así ¿Quién necesita padrino? Tiene que quedar bien jugo Y escuché que al otro Le tirabas tips Le decía que Que le haga triangulito Bueno, recién vengo acá Tiene que estar bien jugo Y bueno, recién faltan 10 minutos Si me hablas encima No podemos No podemos encontrarnos No me hables No me hables más Porque ya suficientemente Me enjunje Tengo la cabeza Bueno, Claudia Estoy seguro que La cosita No, tiene que decir Que estoy seguro que Que en esta casita Había mucho amor Vivir todos juntos Y aprender las cosas De la vida Perdón ¿Te emocionaste Donato por algo? ¿Querés contar algo? Nosotros vivíamos En un lugar Que era Era un establo Había una sola cortina Con un alambre Que vivía El cuarto de noche Con la cosita Con la cosita Nos hiciste llorar Y vos también Estás emocionada de nuevo Yo me seguí Por otro lado Es lindo ver todas tus caras Digo, esta cosa De por momentos El malo Por momentos Sos muy gracioso Y por momentos Esta cosa De poder emocionarte Y transmitir Me parece que está bueno Es un poco la vida Nosotros Abobinamos un poco Masterchef Yo lo sigo diciendo Masterchef Masterizar A una persona Que quiera ser chef Es el eje del programa Ser chef es un trabajo Muy lindo Como es lindo El trabajo del actor Que tiene su faceta Su matice Que quiere explicarlo A alguien Otro artista Un pintor Ser chef también Tiene cosas muy ricas No es solamente Hacer un salteado O la milanesa Bien hecha Es todo alrededor La manera de vivir De compartir De conocer De experimentar De viajar Viajar a veces físicamente A veces con los aromas Es un mundo muy lindo Se conoce un montón de gente Ustedes mencionaron Bueno Versace Pero es una De los grandes regalos De la vida Para hacer ese trabajo Igual digamos una cosa Siempre rescatamos Bueno estamos en pandemia Los participantes salieron Los jurados también Tienen una historia Tienen una familia Vienen de un lugar También la emoción Y el extrañar El no poder comunicarte Totalmente Totalmente Seres queridos Supongo Tampoco Si tenemos A ver Somos humanos Después la parte De la A mi no me gusta Hablar de exigencia Porque la palabra Exigencia Es exigir Al otro O sea Es una forma Digamos De resaltar un poco El ego De la persona Yo te exijo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo prefiero Que los chefs Sean considerados Como inspiradores ¿No? Más que exigentes Sí Digamos En un momento De trabajo Donde Se necesita El trabajo De grupo ¿No? Como en cualquier ámbito ¿No? Ahí sí Es muy lindo Ver cuando eso sucede Es poesía Es lindo Se transforma En algo Que vos decís Wow Cada plato Vos decís Vamos Y se renueva Todos los días Ahora Yo te pregunto algo Vos estás acostumbrado A dar tu masterclass O trabajar en reality Donde la gente Quiere ser chef Acá son famosos Celebrities Que van un poco Como a jugar O sea Baja el nivel De exigencia Porque ninguno Quiera dejar la carrera De adaptor Pero te digo Que se comprometen mucho Y están muy afectados A medida que va pasando El reality Los ves afectados Y cuando no los complacen Viste lo que estaba pasando Con pachanita Digo Se sentía como Se frustra mucho Nosotros también Ahí Tratamos de mantener Una postura Obviamente Si no Podemos llorar todos Claro Bueno Pero es cierto Que cuando vinieron Desde el primer programa Largaron todo Lo que eran antes Y se metieron Bien de cabeza Ustedes mostraron Una vicky Que está muy Viste pinchada Que esto Que cocina Que no cocina Pero Cuando yo dije Esto es espectacular Que nadie lo podía creer Cuando lo probamos Realmente Lo rico que era Bueno Está bueno aclarar eso Porque las participantes Que vinieron acá Hasta ahora Todos dijeron Como que Ustedes tienen Cierta preferencia Por vicky No Bueno No No sé si es preferencia Obviamente Es una persona Que llama la atención Lleva mucha buena vibra Es como ustedes Empieza el programa Está Vicky Estamos todos arriba Pero no es la preferida Del jurado Vicky No sé si es la preferida Como cocina Pero Lo sorprendió O no Claro Es quizá Está bienvenida En esa cocina Cuando está Vicky Ahí se transforma todo Después cocina Viste que No siempre No siempre Hace el mejor plato Donato Y da febo Como jurado Que cocina Vicky Porque como había Tan poca expectatividad Basta de esto Le hacen la comida Claro El doble fondo Lo que pasa es que Hay mucho de prejuicio Totalmente También Me parece que Por su look Y por su manera De relacionarse Y de ser Como que nadie Daba dos mangos Y como que Siento que la sentían Como relleno Del programa Bueno Una más Y de repente Se convirtió en alguien Que cocina Y que le pone Y que además Tiene buena energía Y que tiene linda onda Porque viste que Es como que no le entra Lo malo a Vicky Es como que Es muy genuina Es muy genuina Claro Exacto Mira cuando se abre Nuestra puerta Que nosotros lo experimentamos Por primera vez Que cocinamos Como participantes Cuando entras La perspectiva es distinta Y te da Estaban nerviosos Sí Te da cosita Igual hay que tener En cuenta una cosa Para mí La cocina es un lugar Como vos bien dijiste ahí Que nos emocionaste a todos De tanto amor De tanta entrega Yo siempre le digo A los chicos Que por ejemplo Están buscando una profesión Digo Tenés que pensar Con qué parte del ser humano Querés trabajar Y vos Y los actores En eso tienen algo parecido Trabajan con el placer Del ser humano O sea La comida es placer Pero además Básicamente amor Esta cosa que decías recién Y que tiene que ver Con que Las comidas de nuestra infancia Nuestras abuelas Que nos cocinan Ahora Todo cambió Las abuelas trabajan Es otro plan Pero yo vengo De una generación En la que mis dos abuelas Me cocinaban mucho Muy rico Y muchos sabores Que yo hoy tengo Y que pasa mucho En el programa Te llevan a ese lugar Te llevan a ese lugar De la infancia Mi hijo por ejemplo Toto El más grande El año que viene Va a estudiar carrera de chef Y mucho tiene que ver Con estos programas Que él no sabía Que quería seguir Estuvo tratando De ver que seguir Que seguir Y se enganchó Se enganchó con Masterchef Se enganchó con un par De programas de cocina Y dijo Mami me parece Que quiero ser chef Bueno dale adelante Lo que quieras Pero digo Hay algo de la cocina Hoy en la tele Que le está transmitiendo A los jóvenes Que era como una carrera Que había quedado Como para los grandes chefs Pero no para los jóvenes No no y para las mujeres Además El lugar de la cocina El lugar de la cocina Revalorizada Para el varón también Porque como yo siempre digo En esta cosa de deconstrucción Que tenemos Atención Porque así como nosotros Estamos buscando nuevos lugares También los hombres Revalorizan Y encuentran lugares Que antes les estaban vedados La cocina En su momento Era el lugar de poder En la casa Era el lugar En donde no entraba nadie Pero porque yo sé Cómo manejar Al resto Desde este lugar Que hoy Ellos también ingresen Y estén Es parte de este nuevo momento Que estamos viviendo Entre todos La cocina Es una palabra Muy machirula Históricamente Sí, claro Andá a lavar los platos Tiene que ver Con esa agresión Hasta desde el cariño De la falta de educación Eso cambió hoy Cambió totalmente Y está revalorizado Porque además obviamente Es el centro de la casa Total Es el corazón de la casa Para el Feng Shui La cocina Es el corazón de la casa Bueno, fíjate Feng Shui Sin ir muy lejos Por ejemplo En la casa de China Pero sobre todo De Japón Vos entras En eso Ando ¿Cómo estás Mayol? Rapidísimo Un gran edito Que está Mayol Con la musiquita Que te pone Te acompaña Bien Mayol hoy Bien Y la parte central Y la parte central La parte central Es algo parecido a esto Obviamente con el fuego Con otro tipo de decoración Pero está en el centro de la casa Sí, claro Hacen el té Hacen la cocina Lo poco que hay ¿Y el levante siempre por la cocina En tu caso, Donato? ¿Perdón? ¿El levante siempre por la cocina? Eh, creo que en su momento sí Es un atractivo O sea, no puede dejar de ser Tiene algo como A ver A ver El rockero También A ver, el rockero Viste Por la guitarra El micrófono Ah, el rockero Porque este es como Este es como la chica nuestra Karina El micrófono O sea, tiene Tiene algo que tiene Un atractivo Cada uno Un coquero Hoy se han vio todo Un coquero Tiene 18 años a mí No voy a estudiar Periodismo policial Ni loco Cocina Que anominas ¿Qué tenés para mostrar? Los voy a interrumpir Porque estamos hablando De Feng Shui De tranquilidad De amor Pero la que no entra En este rubro Por lo menos en el programa De ayer Es Analia Franchín Que tuvo una noche Endemoniada Con esas flores Que tenía en la cabeza No le fue nada bien Y vamos a repasar La noche terrible De Analia Franchín ¿Qué pasó? ¿Qué tenés pensado? ¿Rellenarla De jamón crudo Que es sobrí Y alguna nuez? La milanesa Es mi caballito De batalla Grosso Germán Martitegui Cuando tuve que hacer La milanesa Me dijo Tu milanesa Es todo Esa milanesa Es todo La mía sale Impecable La veo como que Me voy volando Para arriba Otra más de pellito Señora Dolly Hermosa Miren la milanesa Rellena Que hice Está muy bien frita Esta milanesa Pero no encuentro Relleno Esperábamos Seriamente Algo Bien creativo Siento que tengo La posibilidad De salvarme Uno Ustedes dos Hoy sube al balcón El turco El turco Así entonces La verdad Siento que no No pero Es espectacular Las cosas Que se ponen Al día En la cabeza Tremenda La amo Pero tiene una personalidad Muy fuerte Ahí está La franquina Entendió Su rol Y se viene con esto Hablamos ya De Vicky Después Hay otra persona Moldaski También Que tiene su manera Empezó ya A soltar Un poco Algunos chistes Digamos Están mezclando Un poco Los que son De personalidad Y los que quieren Y saben cocinar Pero ayer se lo hicieron Bien a Analia Porque le endulzaron Todo Mandaron al corte La mandaron a guardar Bueno Cuando probamos Lo dio al turco Lo dio Hasta ahora Lo está odiando Lo doy fe Lo doy fe Que está odiada Está odiada Porque dice Que el turco La milanesa del turco No estaba parejo El pronunciado La parte visual Es muy difícil Es muy engañadora A veces Pero cuando Nosotros tenemos Que decidir En fracciones de segundos En serio Ahí Claro Es recordar también Todo lo que viniste probando O sea Tenés que Tenés los archivos Que hace Decidir Realmente ¿Por qué Es esta mejor Que la otra? Y te da pena Cuando Cuando es muy cerca Que sabés Que la vino peleando Y la viene remando Y de repente Hace agua mal El plato Que el plato Que da pena Que lo viste Traspirar Que se cortó Que se quemó Etcétera Tenés que poner Todo junto Y Que porquería Como el turco Esto es una porquería Que vos lo ves Que le pone garra Le pone fuerza Pero le cuesta La milanesa de ayer De turco Bueno igual tuvo buenas críticas ¿Les gustó? Muy buenas críticas Bueno te voy a adelantar cosas Pero digamos Hay gente que se sorprende A ellos mismos Claro Pero fíjate Los primeros Hicieron cositas Muy Muy sencillas Te daba un poco Digamos De vergüencita ajena Digamos Ver Lo que hacían Porque estaban muy tímidos Claro No me voy a arriesgar Voy a ver Estaban conociendo El territorio Y después Largaron Hoy hay pruebas Viste Pruebas donde hicieron Siete platos Han aprendido Obviamente No es dificilísimo Han aprendido Digo Sí Pero bajo presión Perdón Lamento interrumpirlo La charla está divina Pero ustedes Nombran a fieras Las fieras Se hacen presente Las fieras de infierno En este caso Analia Franchín Está viendo Manda video Quiere hacer un descargo Ay no no Por favor Queremos escucharla Analia Vamos a ver el descargo Lo podemos Ahí te lo mando Para que por favor Lo veamos Ahí A ver A ver Si lo tienes Hacémoslo A ver Pantalla A ver Analia Y Analia También está muy enojada Buen día Buen día Flor de equipo ¿Cómo están? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Con mi milanga Pasé de ser La mejor milanesa del mundo Artitegui dijo Tu milanesa es todo A que ayer me dijeran Que Más sola ¿Ustedes la vieron? ¿Ustedes vieron lo linda que era? Qué preciosa Era perfecta Esta es la primera vez La primera vez Que no coincido con el jurado Porque yo soy de las que Si tengo un plato indefendible Digo No, esto es un horror Esto es un asco Como dije el otro día El cordero crudo Dije No, imposible de comer En esto no estoy de acuerdo Mi milanesa estaba mejor Pero bueno Ustedes vieron que El turco es como Un osito cariñoso Que es como una cosita Que uno quiere agarrar Y pellizcar Y bueno Eso le pasa a todos También Al jurado también Pero Ojo Esto es una competencia No se olviden Y a mí no me importa Nada Si esto es una competencia Vamos a jugar Y ya saben Los platos que se vienen Y les digo Los tocados Que se vienen Las cosas maravillosas Estas espectaculares Les voy a confesar Que por un tocado choqué Pero todavía No puedo spoilear Ya van a ver Y se van a dar cuenta Por cuál O los veo Y les cuento por cuál Besos Los quiero Impresionante el programa Me divierten mucho Y Flor En otra vida Quiero que el enterito de Jim Me quede como a vos Ay, qué linda Qué linda Que me encanta La personalidad que tiene Vamos, espectacular Bueno, pero es la primera vez Que no coincide con usted Está enojada Bueno, pero viste que Estaba ahí Estaba ella Y el turco O sea Igual hay algo Ella se queja Porque dice que Vieron cómo salió Mi milanesa No siempre la milanesa De mejor vista Es la más rica Por esto A nosotros el turco Nos dejó Viste cuando comemos La milanesa De la tía de la abuela O del bodegón Lo que sea Vos decís Que te queda esto Acá Claro Con la papila gustativa Te estalla Igual Donato La conocemos hace 20 años A la liga De armas Tomar Controlate y alejate De la isla Cuando andes con los tenedores Con algo Porque es de cativa De cativa Pero me encanta No te la perdona Me encanta que haya conseguido Como un personaje Con eso que se pone En la cabeza A mí me encanta Cuando los participantes Se hacen cargo De sus lugares Y crean cosas Es un mini Un mini show Está bien Me mata cuando se ríe Viste Tiene una risa Es de acá Como nuestra compañera Pero hoy ya bajé el tono Por las dudas Que la gente le pide Por favor Que no se ría tanto Dicen que es como una cacatúa Y bueno Es lo que hay A mí me encanta A mí me encanta Que la gente se ría fuerte Es teatral Hay que reírse fuerte Es un problema Con el musicalizador Que me pone alto No por otra cosa No es que yo me río tan alto Me pone rico Le está pidiendo Ella le está pidiendo A Mati Que le baje Que le baje Que le baje Baje Yo le quería preguntar A Donato Flor Porque hay mucha gente Bueno nosotros Obviamente todos Te vemos en el reality Y demás Pero vos sos Tano Sos muy de la familia Y hay mucha gente Que quiere saber De tu familia Hablando de la familia Me están avisando Por Cucaracha Que hay un hermano Que apareció De Donato Que ahora En breve Lo vamos a tener Llegó a la Argentina El hermano de Donato Donatelo Por favor Ya ganaste Fratello mío Fratello caro Fratello caro Florentia Como vengas Como vengas Como vengas Benvenido Come vengas La zia Giuseppina La zia Giuseppina Como Como Monta Piloto de avión A ver la tia Giuseppina Como vengas Yo sono Donatelo Come la tortuga ninja Acá está la caparazón Que no tiene Se la dio Está bueno Está bueno Él se abriete la suya Él la hizo primero Ah si Viste en la bolsa Él la hizo primero Yo sono primo El primo El primo Ah La cadena Estoy muerta con la cadena Esta es la cadena De la bicicleta Que me achoreó Polino Acá en la puerta Pero la cadena Tomá Polino Te la de Esa sí Pero va pesada Va pesada No Pesada No bueno pero Qué parecidos que son Pero no iguales No iguales Él es de otra parte Ana Yuto en otra parte Pensamos distinto Ah si Pensan distinto Yo les quiero preguntar Justamente para Para saber un poco Cuál es este El pensamiento de cada uno Yo quiero que me digas Algo sobre cada jurado Y después te voy a preguntar a vos Y le voy a preguntar a él Por ejemplo Lo mejor y lo peor Claro A ver Algo de alguno de ellos A ver Damián Por ejemplo de Damián 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 es detallista Es muy meticuloso Un amor de persona Es vero Es casi Es vero Es casi científico Viste cuando Tenés que hacer El postre Es minucioso Si dice en castellano Minucioso Sí Entra en otro lado De la receta del cocinero Ok Germán Damián A ver Porque vamos a ir Vamos a ir Uno y uno Lo mejor que tiene Damián Es que tiene una barba Gruesa Y siempre se le queda El pedazo de comida Entonces él cuando da la devolución Puede Repasar No, no tanto No me gusto Ah, está muy bien Está muy bien Germán Germán es una persona Muy observadora Muy Tiene Tiene un brillo Un brillo especial Primero, ¿no? Hace mucha introspección Se lo ve que viaja por todos lados Con la cabeza Cada bocado Antes de Enunciar Lo que va a decir Es cuando lo dice La rompe No falla Donatello Y lo mejor que tiene Pelado Martí Tegui Es que puede hacer los ñoques Y la pelada Truc 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 Y no te ensucia nada Prolí Puede amasar Puede amasar Sí, sí Amasar Y lo peor que tiene Que mira la leche Y la corta con la mirada Ah, la mirada Esa mirada de merda Que tiene No La merda A mí me pasa Yo también soy de cortar mucho la leche Pero en este horario No vamos a ir a la corta Nancy también Ah, Nancy te miras Te claves así la mirada Y te cortas la leche No, no A Donato lo miré Pero te cortas todo, Nancy A Donato lo miré antes que entrara A Donato No, te digo porque te estuvo clavando la mirada No vayas a hacer cosas Que después fíjate Si no te corto la leche No, es que tendríamos que haber ido a late night Yo ya les dije Bueno A ver No, y de vos mismo De vos mismo Es que es difícil ¿Quieres hablar vos de él? Hacé una cosa Fratello A ver Fratello Mi familia, por favor Por favor Parla tú Parla bene de mí Parla tú Ábrase un poquitito más Sea mi voz interior ¿Dónde han asciuto? Yo, a Milano Ah, al norte Lamentablemente Sur De la punta de la bota La familia de todo eso De Piazza Patricio El Parque Patricios Ahí han asciuto Y de la punta de la bota Me han metido un boleo en el ojete A la Argentina Qué lindo Le tuve Le va caminando Hasta la Feria de los Pájaros Se ponen Belísimas los dos En la calle Ventana Belísima Bueno, tenemos Tenemos un Tenemos un take Vamos a meternos en el reality Porque ayer tuvimos Una noche difícil De Cristian Sancho Que está reemplazando A Vicky Cipolitaki Que es una gran presión Porque Vicky es una Participante presente Lo llama Le da consejo Está muy atenta Así que Pero no tuvo demasiada suerte Con su milanesa Vamos a repasarlo Y después En vivo lo analizamos No ponele onda Porque a Vicky Vos la llegaste a sacar Del certamen Y te juro Es que yo Yo tengo un concurso Que tenés que desaparecer Del mundo Porque Vicky acá Ha dejado todo Un día me dijo a mí Me miró y me dice Yo nunca he trabajado Tanto en mi vida Pan, ¿qué vas a hacer? La primera comida Que comí cuando llegué A Buenos Aires Fue una pistita La compré en retiro Veo cosas Como bastante Clasiconas Me imagino Que en ese sándwich Que vas a armar Un detalle reversionado Va a haber Obvio A veces pasa Que uno Cuando llega al interior Viene sin un mango Y comer Cuesta Siento que lo mejor Que podía hacer Como vos dijiste Oli Es cocinar con el corazón Y me fui A mi abuela A mi vieja Y a ese sándwich Que me comí en retiro Aquella vez Cristian ¿Cocinas huevos normalmente? ¿Huevos duros te haces? Es lo único que me sé hacer Este huevo está impecable Hay un estupendo sándwich De milanesa Pero no cumple Con el cometido de hoy La innovación Te vas a llevar al levantar Delantal gris entonces Por favor Cristian Representando Vicky Cipolitagis Agarra su delantal gris Sí, cuando estás haciendo Un reemplazo Y la tenés encima Vicky Cipolitagis Que te come el cerebro Claro Mandándole mensaje Claro Porque arrancó muy bien Y se nos fue cayendo Un toque Obviamente Muy querido Muy No quiero usar El tema humilde Porque parece que Muy respetuoso Muy educado Muy amoroso Muy ubicado En lo que sabía hacer Y sabiendo que A ver Estaba reemplazando Y poniendo en duda Quizás La participación De Vicky Cipolitagis Así que Se manejó Con mucho cuidado Lo vamos a Perdón Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar A Cristian Para hablar Cristian Pasá por favor Cristian Sancho Lo tenemos con nosotros Defendiendo la milanesa Defendiendo la milanesa De la corazón Feliz sentate Qué lindo Cristian Por favor ¿Qué pasó anoche Con la milanesa? Lo que tenía que pasar Porque no cocina Le pasa eso No, pero la milanesa Que uno dice Es lo más fácil de hacer Lo más fácil Una cagada Que haya llegado De Rosario A Retiro Y comió milanesa Si llegaba a Ibiza O a La Pampa Se comió un chorizo Claro Pero la milanesa Le puse una palta A la milanesa Y no ve Imagínate Para la palta Tenemos que pasar El 08 del auto Para comprar una palta Sí, hoy La palta Sale uno Pero la garpó Quise prendido Igual ¿Qué fue lo que nos gustó De la innovación De... Bueno, a ver Siempre es la mordida Cuando uno muerde Ahí empieza todo Ese proceso Vos tuviste ahí Viste que Entre todos ustedes Todos están haciendo Una milanesa distinta La milanesa Uno cree que en la Argentina Es la única Pero todo La hicieron distinta Pero no tanto por el programa Por cómo la hacen Igual Donato Digamos que conmovió Todos los que vinieron Del interior Con una mochilita Y dos mangos La historia la pintó Tan linda Llegado del interior De hecho A retiro Que contás las monedas Para lo que te alcanza Para comer Me parece que también Hubo una gran explicación No, totalmente Era una historia amarga Era amarga Como la milanesa No, pero la milanesa Bueno Está pasado Donatello La historia que contó La verdad que nosotros Escuchamos siempre Escuchamos Nos emocionamos A veces Podemos creer o no creer Pero muy verdadera Nos tocó Claro Y después ¿Qué era así? Pero después La milanesa Una pobre Donato No tenés corazón No tenés corazón No te conmoviste No No tenés corazón El chico Bueno La pobreza Con Claudia También con la Ustedes se dan cuenta Cuando nosotros Escuchamos bien Y nos dicen cosas Si estamos Mirando O sea Nos toca Seriamente Pero el mordisco Cuando mordí la de él Estaba ok No era una cosa No era una bomba No, no era una bomba Y el pan Lo agarraste de ahí Tampoco hiciste el pan El pan El pan lo sacó del mercado Pero no lo invitamos Para que lo guardé No, es cierto Perdón Cristiano No lo estamos invitando Yo te voy a dar Bastante tiene con ser El reemplazo de Vicky Eso es un montón De hecho el primer día Tenía adelantado Ahora condicionémoslo A Donato Donato Vos no podés sacar a Vicky Del certamen Por este ¿Por qué? Eh Porque no El billboard De New York Mató Hacia la vista A toda la mina Que pasaban Por No tengo que Repasar la historia tuya Pero fue un éxito Sigue siendo Pero Este billboard Ahí en el medio De las 42 Broadway Que mató No, que estaba con los Miráte la primera foto Que hice fue esa Bueno, pero está bien Todavía viven esa foto Hay que ver para mí Esa foto de Versace Y los profiteroles del domingo Mirá Fue lo mismo Fue lo mismo Me decías hacerlo de nuevo No sale Pero pará Quiero saber dos cosas Cris Vos primero le estás reemplazando Nada más y nada menos Que a Vicky Que sé que te deja mensajes Que te pide Que le cuides ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, porque a ver si Debe tener miedo De que llegue él Y desaparezca Y por otro lado ¿Vos estabas confiado Con la milanesa De ayer? Es que a ver Para mí Cada plato Cuando decía Santiago Cocinar Era un salto al vacío Siempre Y es un salto al vacío Todos los platos Que van Van a verme cocinar Yo te hubiera hecho De vacío entonces Claro, era de vacío La milanesa No era de Cuando no te aprobó Ayer yo dije Vicky me trae el nene Me lo deja en mi casa Que vivimos cerca Sale corriendo Y te va a buscar Muy competitivo Pero te da miedo De verla entrar De verla entrar corriendo Hacia vos Quiebro una lanza Pero se defendió muy bien Él mismo admite Que no es cocinero Como ninguno De los otros Pero hasta la Pachano Que bueno Se maneja muy bien Con la cocina La franquita Que cocina Calabro Que cocina todos los días Él siempre tuvo Hace huevo duro Que es lo único Que puede comer Para tener ese cuerpo No seas mala Pero si lo dejo él Por eso sobrevivir Cuando ves que no va a ver En la cocina Mostrala abdominales Me levanta la tala Pero pará ¿Sabés qué me faltaría hacer a mí? Yo tendría que hacer Dos platos Que son mi especialidad Calzones Y ravioles Calzones y ravioles Calzones 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 Los ravioles Los dos juntos Calzones continúa Los ravioles Claro Y si muestra los ravioles Perdón, perdón Perdón, perdón Los voy a interrumpir Ustedes la nombraron Y ella apareció Vicky Cipolitaki También me acaba de mandar video Quiere hacer su descargo Ay, por favor En este momento Con toda la intensidad Que ella tiene Con todo ese amor Y esa alegría Se ha comunicado Así que le paso el control Por favor A ver A ver Vamos a verlo Eh, ¿cómo andan Mis amigos de flor De equipo? Eh, sin duda El programa más lindo De la mañana Pero este mensaje Es para él Para Cristian Primero gracias Porque sé que estás dejando Todo en esa cocina Que es muy importante Para mí Estás cuidando mucho Es el lugar Yo en unos días Ya vuelvo Y estuve viendo La milanesa Que te mandaste Está genial A mí me encantó Pero si me hubiesen Preguntado Cómo lo hubiese hecho yo A mí me gusta hacer Cosas distintas Porque lo distinto A lo estándar Marca la diferencia Le hubiese metido Un toque de griego La milanesita de carne Que está buenísima Mucha berenjena Rellena Con queso gratinado Que chorré Hasta que te chupe Los dedos Y las manos Así me gusta comer a mí Pero la tuya Estuvo genial Así que seguí rompiéndola Y en unos días Estoy ahí Beso grande Vamos Cristian No me aflojes Cuidamos el lugar Y los quiero Flor de equipo Maldita Qué buena onda Que tiene Pero vos contanos Cómo la pasaste En serio Muy bien Yo de verdad A ver Cuando me propone La producción Nuevamente entrar Yo le contaba Recién a tu primo Afuera Hermano 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 para ti Primo hermano Y le contaba Que a mí me habían llamado Desde la entrada Y yo me iba a España A filmar una serie Y cuando comienza el rebrote Claro Nada Me quedé sin el pan Sin la torta Y me quedé acá Y me ve la producción Que estaba en Argentina Por las historias Y me dicen Estás acá Mirá Surgió la posibilidad De entrar por Vicky Y le dije Me encanta la idea Pero ¿sabés por qué? Porque no cocino Claro Si se dice cocinar Por ahí digo No me expongo A cocinar Y que por ahí me salga mal Claro Si ahí voy a aprender Y de verdad Aprendí y aprendo Yo cuando dicen Que me preparan los platos Ahora van a ver Que si me preparan los platos No me preparan los platos Porque pasa eso Digo Tuve mucha suerte En las primeras galas Que la metí en el ángulo Sin querer Claro Claro Cuando arrancaste Todo el mundo dijo Mirá Mirá Si se cocina la vida Claro Pero digo Es como viste El tipo que va al casino Por primera vez Y gana Si Si es suerte Me pasó eso Ahora yo miraba Y digo ¿Qué pasó? Digo Cuando me vean cocinar Cuando me vean Hacé algo bueno A ver si Se nota la diferencia Entre los dos nuevos reemplazos Digo El que ya venía cocinando No entendí Si se notan Natalie y Christian Que fueron de reemplazo ¿Se notó la diferencia Con los que ya venían En competición O no? A ver Con Natalie Después vuelvo a vos Si no parece Que vino acá Un homenaje en vida Natalie también Tiene mucha pasión Para cocinar Son dos cosas distintas Con el polaco El polaco cocina Mucho de entraña De corazón También el músico A lo mismo que vos Cocina así Porque Como puede A veces que cocina Claro Es que creo que a vos Te pasó lo mismo Donde tenías que llenar Un vacío De la presencia de Vicky Que viste La viste en el video Entra Se sienta arriba Te decora Es la presencia Es la presencia En la ausencia Vicky Es la presencia En la ausencia No vamos a spoilear nada Pero está la posibilidad Que haga alguna cosa de Vicky Alguna cosita parecida a Vicky Alguna ¿Eh? Un Sancho Takis Vamos a decir Que aparece De acá en más Estás spoileando el programa No, no, no Yo quiero decir Que la gente que cree Que cocino muy bien No sé si cocina también A ver Vos por lo que contaste Debo venir etcétera Nosotros hemos siempre apreciado Apreciamos todo Porque sabemos Que no están en esto Claro Aparte tienes que cocinar A veces en 45 minutos Eso les iba a preguntar Porque el tiempo Para mí es muy poco Esa es la dificultad El tiempo Porque si te dicen Cocina en tu casa Y vos tenés dos horas Te abrís un vino Dos horas y media Así es lo que podés Igual dos horas y media ¿Quién tiene hoy? Vos no te abrís un vino Para mantener ese cuerpo Pero ni mirá Una noche de amor ¿Te gusta comer? Porque está delicosa Ella es delicosa Es delicosa Ella es delicosa Yo la quería ¿Vos te gusta comer? Me encanta Para mí es uno de los placeres Más grandes Porque era lo que contaba anoche El tipo que la remó Que por ahí Al principio comías Lo que podías Hoy que tenés la posibilidad De comer cosas ricas Y yo Hay algo que vos sabés Que entendí ¿Por qué no cocino? Yo viví toda mi vida Viajando Con hoteles En hoteles Y con gente Que me hacía Muy buena comida De hecho Cuando hicimos La publicidad de Versace Donato Era uno de los chefs De Versace Había grandes cocineros Grandes chefs Entonces Te quedaste con un paladar Que no tenés necesidad Perdón, perdón, los interrumpo Porque acá nombrás Y lo tenés Nuestra amiga Nuestra amada Ileana Calabró Nos está viendo En este momento Como todos Los participantes Y mandó un tweet Parece que Lo de Donato Y el pato Todavía no lo terminó De digerir No cerró Y nos manda Un tweet Que dice Lo quiero Y le hace un corazoncito Tratando de justificar Donato Sos un dulce Bueno No, ella también Quieres dibujarle La trastada Pero yo sigo sin entender Qué pasó con vos Ileana y el pato La dejó de lado Hasta que ¿Qué pasó? Esta es una gran diferencia Él le mostró el pato Ileana Y yo le mostré El ganso a Marina Es la diferencia No, pero yo sigo sin entender Qué pasó con el pato De Ileana No, para mí A Ileana Le rompiste el corazón No, pero No es así Donate Lo voy a escuchar Bancana Parlo yo Parla, parla Yo quise La canasta que yo armé Era al azar No sabía para quién era Porque lo armamos Unos días antes Porque tenía que hacer la compra No hay que En el canal Agrame el pato No, no Hay que Entonces el pato La masa filo También para Meter la canasta Algo para Para que la gente en casa Viera qué se puede hacer Con eso Son ingredientes difíciles Pero le tocó Carísimos Sí, también También, no importa Pero bueno Habían dicho que eran Eran elementos Que nunca iban a usar Eso era Lo que habían dicho Pero lo confuso Fue que dijiste Ellos son el padrino Entonces bueno Esperaste al padrino Y le cagaste la vida Sí Como que la traicionaste Visto así La chica Es en Madrid Ahora anterior Fue la sangre Fue la sangre Y lo que ella no Exacto Ella sentía que compartían Cosas O sea Los dos italianos La re sangre caliente Esto te demuestra Que no podemos tomar partes Claro A mí Yo la amo La adoro Estuve en mi casa O sea Somos Le dijiste la social Pero digamos que Le tengo mucho cariño Y una cierta confianza No se notó No se notó No se notó No se puede demostrar Preferencia Y por cuanto que parece Siempre mencionando La Vicky O quien sea Es cuestión de presencia ¿No? Presencia del programa Que parece que Porque Vicky viene Se te tira encima Hay que No, no, no Pará No, en el sentido Hay una preferencia Acá por veces Porque hace un vehículo De energía Hablo de energía Hay algo raro Yo les quiero decir esto Vas a tener revancha Con la milanesa Porque te vamos a hacer Hacer una milanesa No queremos que te vaya mal Queremos que practiques Vamos a hacer entonces La milanesa A ver si lográs reivindicarte Igual Pará No es que te salió mal No, no Por ahí no fue Suficientemente innovadora Unos plomos esto Bueno Pará Acá tenemos de todo Como para que la hagas Power Como decía Vicky Que le hubiera puesto de todo ¿Qué tenemos? Puede ser la mesa A ver qué hay Mirá Tenemos Claro Tenemos Una cosa menos jugadita Que sería la famosa Napolitana Con jamón y queso Acá que tenemos Palta ¿Qué es esto? Palta Es tipo un guacamole Más jugadito Que es una cebollita caramelizada Ponele Un rabanito Eso me gustó Te conozco ya Para que esto es maracuyá Esa es la tropical Perfecto Opa, opa Con la fantasía Vamos que se viene la fantasía Se viene la fantasía Me parece a la mesa De Macechef Muy bien Podemos poner la música De Donatello La música Escúchame Si querés También me podés empanar a mí Papi Ah, dale ¿Querés fantasía? ¿Querés fantasía? Bueno Vamos a ver Cómo entonces Cristian hace hoy Una milanga fantasía ¿Tiene tiempo? ¿Es con tiempo o no? Es así Sin tiempo Un poquito de expresión Yo le pongo presión Bueno, dale Vamos ¿La milanesa de carne o de pollo? A ver qué hay Podemos ver Es que es de carne La milanesa, ¿no? De carne A ver, esperá Yo te mongo Hacemos como Vamos a hacer dos Dos versiones ¿Quieres hacer dos? Vamos a hacer dos versiones Ah, bueno, dos versiones Puede ser, ¿no? ¿El tiempo? Ahí está El pan es grande Bueno, vamos Vamos, Cristian Hacemos como que estamos Cogialo En el restaurante Donde yo te tiro los tiempos Y que tenemos que ir Si me rajan Me da el laburo Dale, bueno A la Tres, dos, uno ¡Avante! Vamos, Cristian A ver el pan A ver si le gusta Vamos, Cristian Mira, hace mil aminantes Pero en dos El cliente quiere dos salsas Pero una La salsa que no tenga hongos Fíjate Poco ajo En uno Mucha salsa en el otro Dale, vamos Forza Dale, la mesa cuatro Donatello ¿Cómo viene afuera? Forza, forza Bueno, buenísimo Le llevaron la bebida A la mesa Perfecto, avanti Vamos, vamos, Cristian Que sale la milanesa Vamos, Cristian Vamos, Cristian Porque el italiano No es Cristian Es Cristian Cristian Cristiano Cristian 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 Vamos que Ya comemos No, le da la palta Cristian Cristian Le gusta la palta Le va la palta No, no Va bien Va bien Viva, viva Vamos, Cristian Dos distintas son Dos distintas Vamos que Me gusta Dale, vamos Nueva oportunidad Para Cristian Sancho Voy a tener una palta Muy bien Me dice un poco Poca cebolla Normal, normal Es una radio Exotica 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 Queremos la milanesa exotica Tropicale Tropicale No, la exótica me está pidiendo de la Mesa 4. Exótica, antes era exótica, ahora no. Antes exótica. Vamos con el queijo, vamos con el queijo. Vamos, el formaggio, vamos. Formaggio, formaggio, formaggio. Vamos, falta poco. A ver, guacamole, ceboza, ¿qué más le pone? Falta poquísimo, vamos, vamos, Cristian. No lo dejan crear, no lo dejan crear. Soltan, Cristian. Vamos, que no va la gente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira qué sándwich que está haciendo la milanga. Vamos, vamos, no para, no para. Vamos, Cristian. Déjenlo pensar, déjenlo pensar. Está pensando, está pensando. Muy bien, uso queso, sabores, ceboza. Te voy a colgar de la milanesa. No, para, para. Por favor, la milanesa. La mesa 5 me está puteando. No, de todo, es que un huevo sorprendido. Pero paré un poquito. Ahora, si no, porque seguía con... Pero yo seguía. No escuche, no escuche. Hacé la tuya, hace la tuya. Vamos, vamos. La móvil y Simónica quiere decir que todo es una porquería. Pará. El proyecto. El proyecto. El proyecto. El proyecto. ¿Te acordás? ¿Te acordás? El proyecto. El proyecto. El proyecto. Es que lo crean. Es que me crean, por favor. ¿Qué opciones? ¿Puedo ayudarme, Flor? Sí, se cerrará. Bueno, ya está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, momento del doblaje. Y ahora hay que juntar las partes, ¿no? Es que es fácil. Viene, eh, eh. Tiene que... Claro. Hay que hacer la montañita. Bueno, pará. Quiero saber qué usó. Te voy a decir algo. Tiempo. Quiero decir algo. Manos arriba. Manos arriba. Quiero decir algo. Y aplausos. Donato, vos sos como los boxeadores que no podés pegar fuera del ring. No vas a poder probar la milanesa. Va a entrar el señor Donatello. No podés dar devoluciones fuera de Masterchef. Así que, afuera, Donato. Por favor. Afuera. Pará, ahora quiero saber esto. Sí. ¿Qué hiciste con cada sándwich? Porque hiciste dos sándwiches. ¿Qué le pusiste a cada uno? El maestro me pidió una más clásica, teniendo un toque de distinción, que sería una milanesa que podemos comer en un... Vení, vení, Donato. Vení, vení. Vení, Donato. Tenés guapa. Estancia, pero ahí. Esta vamos a hacer, que es una milanesita más normal. Sí, para un carrito. Vos contás lindas historias. Contá una historia. Como la de Rosario. No, pero esa no. No, pero esa no. Vine arriba. No me hagas. No me hagas. No me des el golpe de abajo. Donato me pidió dos milanesas. Sí. La primera, que sea clásica, por ahí, para la persona que no le gusta lo agridulce. Perfecto. Vamos a comer algo más aladito. ¡Perfecto! Muy bien. Muy bien. Es esta. ¿Sí? Es esta que tiene. Ay, me mata. Para vos. Me parece. Ok. Cuidá, se te pide. Tendona cebolla. Ok. ¿A vos qué te gusta más? A mí me gusta. Pará. Sí. Pará. No seas ansioso. La de cebolla. Sí. Tiene la posibilidad de comer a alguien que le gusta lo agridulce, jamón, queso y un queso que hicimos con Donato que tiene un toquecito especial y que tiene la posibilidad, la persona que es más jugada que le gusta por ahí lo agridulce, que quiere probar algo exótico. Perfecto. Perfecto. Porque tiene un toque exótico que ya lo verán. Me gusta. Muy bien. Pruebe, por favor, Donato. ¿Cuál va a querer probar? De pollo no hay. Siempre, siempre un cocinero tiene que tener un secreto. ¿Qué le pide? ¿De pollo no hay de pollo? Eh. A ver, plano. A ver, Altano. Mirá. De pollo. Eh. Sacamos un pollo. Ah, no, no. Y acá tenemos un pollo y ahí está el pollo, eh. Le pidió de pollo, acá está el pollo. Va. Muy bien. ¿Cuál vas a probar? Si no se mueve. ¿Cuál vas a probar? La que la conductora diga. A mí me gusta la exótica. Perfecto. La exótica. ¿Cuál es la exótica? Vamos a hacer la exótica para Flor. La... Un ingrediente. La otra es para... Perfecto. A ver. La clásica. Vamos a probar. La exótica. Seamos adentro. Vamos, Flor. Seamos adentro. Bueno. A ver. Entrale, Flor. No, después es que está la tradicional. No, no, no. Esa es la que tiene... Silencio. Es la exótica. Y dulce. Mirálo los ojos. Tiene un... Mirálo. Mirálo así. Es ahí el bocado. Es ahí el bocado. Mirálo. Es ahí el bocado. No, hay que mezclarlo. Hay que llegar bien. Vamos acá. Buen bocado, así se prueba todo. No como de este lado, porque de acá todo perno y corona. A ver acá. Está bien. Yo después digo lo que me parece ahora. Necesito una empatadita en el pecho. Un poquito de líquido para Flor, por favor. Y ahora continuamos. Ahora continuamos. Ya vengo. Ya vengo. Necesito tragar. Tranqui, Flor. Ah, bien, bien. Te bancamos, dale. Vos tranquila. Mientras trago, les cuento. Sí. Estoy acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Acá estamos en la cocina, pero mientras les voy a decir, pero necesito tragar. Miren, salgan un segundo. Es tuyo, es tuyo. Vamos, Flor, tranquila. A la ventana, a la ventana. No puedo hablar, chicos. ¿Qué hago, salgo? A la ventana, un vasito de agua para Flor. No puedo hablar. Ya seguimos, ¿eh? No puedo hablar. Están probando todavía la milanesa del sándwich de milanesa del sándwich. Agua, agua, agua. Un vasito de agua, traigo. Agua, agua. Nadie se ayuda acá, se ve movil. Vamos, Flor, vos podés. Perdón, eh, perdón. Ahora sí. Vamos a cocinar. Hola, Karina. ¿Cómo estás, Flor? ¿Pero cómo estás, Karina? Muy bien, muy bien. Vamos a invitar, bueno, viste los invitados que tenemos hoy. Hoy, mirá quién tenés. Yo quiero decir algo. Antes de que nos pongamos a cocinar, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer miranga a la napolitana. Miranga a la napolitana. Yo quiero que nos des una opinión. Vos sabés que a mí me encanta que vos hables en chino. Bueno, no hay problema. Quiero que mirando a la cámara me des una opinión primero sobre Donato como jurado, como chef, pero en chino. Quiero que digas qué te parece Donato como chef en chino. A ver qué dijo. Es un fraude, todos los platos que él cocina los inventamos los chinos y los hacemos muchos mejor. ¡Ay, Karina, dale! Pero yo les dije que no usamos nada. No das, no das, no das. Pobrecita. Te copiaron a los chinos, ¿verdad? ¿Qué opinás? Quiero saber ahora qué opinás de la milanesa de Cristian Sancho. A ver. Yo creo que esta milanesa es muy buena. ¿Qué dice? Yo me gusta que la pueda comer. Dice, no me gustó, no entiendo cómo no le salió mejor con el pedazo de lomo que tiene. ¡Eh, dale! ¡Ah, pero! ¡Qué daño! ¡Píjala! Dejen de usar el gratis de internet, cambien otro. Ah, claro. Yo les paso el número después. Vamos a cocinar, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a hacer milanesa a la napolitana. Bueno, ¿pero milanesa de qué? Milanesa de Pecheto. ¿De Pecheto o Pecheto? No, no, de Pecheto no. Pecheto. Pecheto, Pecheto, Pecheto. Milanesa de Pecheto. Se ve que me ve a mí y le salió Pecheto. No, Pechote. Pecheto. Pecheto, Pecheto. ¿Cómo se diría? ¿Existe ese corte en China? ¿Existe ese corte en China? No sé. No sé. A mí me causa un poco, una persona, todo respeto, ¿eh? China, milanesa, Nápoles. Hay un quilombo acá y no sabía lo que la había. Esperá, esperá, pero vos sos italiana está haciendo pasta y la pasta es origen chino. ¡Ah, güey! Así que se armó la bola. Agarrame de la cinta. No, no, no. Y se amó tú, ¿eh? Se amó tú, ¿eh? Yo estoy, mirá, estoy... ¡Distancia! ¡Distancia, por favor, que el del protocolo ya está internado! Por favor, le pido. Pará, escuchame. Bueno, vos no escuches. Entonces, milanesa de Pecheto. Pecheto, muy bien. Pecheto, muy bien. Pecheto, Pecheto. ¿Cuál es la milanesa más rica? Pecheto, Nápoles, ¿cuál es el... A mí, la verdad, la milanesa que más me gusta... Sí. Vamos a abrir la de cerdo. ¿La de cerdo? Cerdo. ¡Epa! Con huesito también, con la costillita. Ah, la costillita. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, dale, vamos. Bueno, primero... Ah, vas a rayar el pan directamente. Rayo el pan. Rayamos el pan, el pan viejo. Nosotros reciclamos todo. Claro, pan duro. Mi pan viejo, pero no queda feo gusto el pan viejo. No, que es mucho mejor. Yo, mi papá tenía un supermercado hace mucho y yo tenía 10 años y me acuerdo que a mí me hacía rayar el pan viejo que no se compraba, o sea, no se vendía, lo secaban y a la semana yo rayaba y vendía el pan viejo. Eh, pero un quilombo era eso. Eh, pero ¿sabes cómo? Bueno, hay que rayar el pan. Bueno, así que nada, vamos a rayar el pan. Yo ya tengo rayado, pero les muestro un poco. Así que no tienen el pan viejo, eh, por favor. A mí me gusta esto que tiene Karina, de que te hace cocinar con las sobras, con las cosas viejas. A mí me gusta. Así. Siempre hay que, bueno. Entonces, acá tenemos huevos. Viste que es un programa que nos gustan mucho los huevos. A nosotros nos gustan mucho los huevos. Todos los días. ¿Tanta el huevo? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Acá. Acá somos muy del huevo. ¿Cuántos huevos pusiste? En realidad es, más o menos, o sea, yo puse cinco porque vamos a hacer mucho. Cuando haces mi danesa, haces ya mucho. Ya mucho. Para dejar las prisadas. Para pasar las prisadas. ¿Pará con la sal? No, la sal hay que poner mucho porque es el único momento que se sala. Así que yo salo solamente en la parte de huevo y después no salo más. Le metí una cantidad de sal que te retiene líquido fuerte, eh. Ojo, porque nosotros acá cocinamos para atarpar arterias y para retención de líquido. Tranquilo. Bueno, le ponemos las muñecas. Guau, ¿qué puso ahora? Le puse olégano y un poquito de pimienta. De pimienta. Esta sal, olégano y pimienta, los huevos. Huevo, huevo, huevo. La mirada de todos los huevos. No, pero es huevo también, eh. Puede ser. Ahí está. Una vez que está bien, bien mezclado. Mezcladito. Ahí va. ¿Te puedo hacer una pregunta, Flor? Ayer no pude dormir. No encontré porque me dijiste, Karina está tecriando. ¿Qué quiere decir tecriar? Porque en Google no aparece. ¿Qué quiere decir tecriar? Tecriando. Tecriando. Es una manera de decir como que por ahí no, la semana que viene ya no tengas que venir. Claro, como que estás mareando, digamos. Pás ahí. Es una palabra que utilizamos acá. Porque el otro que está tecriando, y hoy más que nunca, es Paulo. O sea, hoy ya Paulo directamente, o sea, que se hubiera quedado en la casa y nos mandaba un video. No, qué feo. Porque habló más, habló más Analia Franchi. Se está durmiendo. Y por WhatsApp, qué es Paulo. Bueno, estamos tecriando entonces, Paulo. Bueno, acá, entonces, pasamos por la mezcla de huevo, el pelleto, por la mezcla de huevo. Yo, lo que te quiero decir es esto. ¿Qué pasó? Estás tardando mucho tiempo en televisión. Donato se nos tiene que ir. Donato se nos tiene que ir. No va a poder probarte la milanesa porque sos lenta. Estás lenta. Hay que acelerar. Así que le vamos a agradecer a Donato. Gracias por la vida. Eugenio. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, corazón. Es un amor. Espera, ¿dónde está con la cámara? Ahí va. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias, corazón. ¿Cómo se dice? Arrivederci. ¿Cómo se dice? Chaichet. ¿Ya? Chaichet. 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 Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Mato. Gracias a Masterche. Vení, Donatello. Vení. Le agradecemos a Masterche que nos prestó a Donato un ratito. Bueno, así continuamos. Bueno, una vez está bien rebosado. Sí. Hay gente que le gusta rebosar doble. O sea, vuelve al huevo y se rebosa el huevo. A Nancy le gusta rebosar doble. Sí, doble. Más gordito. Es más de rebosar doble, Nancy. Te rebosa de uno y después te da la vuelta y te rebosa de la otra. No sabés. Sí. A ella le gusta con todo grueso. Se puede hacer con ojo de bife también, ¿eh? Quedan espectaculares. Ojo de bife. Bueno, vamos a probar si el aceite está bien caliente. A ver. Un poquito, ¿ves que salpica? Aso menos caliente. Ahí está caliente. Está bien, está caliente. Bueno, vamos a poner entonces para freír. Mirá cómo está, ¿eh? Ahí va. Está espectacular. Porque el aceite tiene que estar... Cariente. Así. Cariente. Caro. Porque si no, viste que no prende. No prende. Porque además la milanesa, chicos, yo la como al horno, obviamente, por cuestiones... Taparterías. Pero hay que comer. La milanesa es frita. Sí, es otra cosa. La milanesa es frita. La milanesa es frita. El horno es otra cosa. La milanesa va frita. Y bueno, entonces... Y ahí estamos. Pero está un poquito el... Porque ahora va al horno. Porque esto es la napolitana. Qué rápido se quedó. Ah, porque ahora va al horno. Ahí está. Bueno, entonces, yo ya tengo un paso, obviamente, siempre. Mirá, saco esa. Vos ya vas a adelantar. Sos una adelantada vos. Adelantada. Ahí vamos. Y ahora sí, napolitana. ¿Qué vamos? Primero, sí, con salsa de tomate. Sí. Un rico salsa de tomate. Aconsejo que hagan de a muchos también y lo tengan congelados o guardados. Ok. Que esto siempre para algo lo vas a usar. La salsa de tomate es guardada, no guardados. Ok, guardada. Guardada. Femenina. Porque a mí me gustaría, de verdad, que cuando termine este ciclo, que ojalá sea dentro de muchos años, vos hayas aprendido por lo menos algunas palabras. Claro, que se vaya hablando mejor. En los fardos. No te pido que aprendas a hablar. Porque acá hay gente que hace 30 años que está en la Argentina y todavía no habla. De hecho, Donato, ahora que no está, lo podemos criticar. Ya se fue, ya se fue. Hace 40 años que vive acá y sigue hablando raro. Tengo esperanza. Voy 27. Tengo 13 todavía para ahora. Yo le tengo 27 años. Ya hablacito todavía. Yo le dije que recién llegó la semana pasada. Bueno. Ana Más Ferreira tiene 70 años. Bueno. Y sigue hablando mal. Sigue hablando mal. Esto va al horno gratinado. 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 Ahí está. Listo. Vamos. ¿Entendieron los pasos? Sí. Salsa de tomate y mozzarella. Eso es mozzarella. Sí, mozzarella porque así tiene ese efecto que chorrea. ¿Cómo se gratinan? Viste que es difícil gratinar porque a veces como que te queda dura el pedazo. ¿Nancy? ¿Cómo que es difícil gratinar? Estás distraída, Nancy. Voy a poner al horno. Claro, se te pasa la milanesa, o sea, te quedó dura la milanesa, el queso no se te derritió. Miren este que salió. ¿Cuál es el punto? No, vos tenés que ponerlo, viste, sobre todo la opción de grill. Sí. O sea, un poco de caliente, más o menos 10 minutos para que se derrita. No, no, ella ya habla opción grill de la cocina eléctrica. No, pero bueno, si no, vos pones en el horno abajo un poquito para que chorree y después generalmente le pones como bien fuerte al final, últimos 5 minutitos. Cristian, ¿a vos te gusta la milanesa napolitana así con queso? ¿Sos de comer? Me encanta. Porque el queso tiene mucha grasa. Sí, pero me encanta, me parece que es un elemento fundamental el queso. Sabés que con el queso zafás siempre. Sí, el queso te viste. ¿Qué vas a hacer? Puré, obvio. Ahora, sí, milanesa va con puré. Es así. O con papas fritas también puede ser. También, también, pero bueno, como me dijeron mucho el tema de tapa arteria, viste, de la onza. No, 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 papas ardidas, vamos. Acá hay gente que ya le han tenido que destapar, hay gente con color irritable ya en el grupo. No, porque eso viene para largo. A mí, ¿puedo dar mi opción? La opción es milanesa, la napolitana. Mirá dónde está, mirá dónde está. Está en la selva, está en la selva tropical, Nancy. Esperá que me voy a correr. Santa Teresita está. Mirála, mirála, mirála. La opción, la opción para mí es milanesa napolitana con fideos. También para mí, me gusta, me gusta. No, no engorda nada, no engorda nada. Hidrato, hidrato. Es gente, somos mujeres muy hidratadas acá, nosotras, somos muy hidratadas. Pero es lo más, Nancy, obvio. Bueno, pisamos las papas. Si le vas a poner un rico puré de papas, tiene que tener manteca. Qué pena. No podemos escatimar en manteca. No, pero mirá la canteca de puta. Cortala con la manteca. No, dan esto en sus casas. No lo repitan en sus casas. Y le ponemos un chorrito de crema de leche. ¡No, también! Pero no se puede comer. También puede ser queso crema, ¿eh? ¡Ah, también! O leche también, leche también, pero bueno. Descremada, por lo menos. La sartén de atrapada, un destapador de cloaca. No, chicos, es terrible. Es la primera cocinera de la televisión argentina que nadie tiene que hacerlo en su casa. Es como hay que arrancar el segmento de Karina diciendo, no hagan esta receta en su casa. No apto para copiar en casa. No, claro. Bueno, entonces, no, pero te aseguro que cambia muchísimo. Ahora no es moscada. No es moscada. La nuez moscada, ojo, poquita cantidad porque te hace medio volar un poco la imaginación. No es lo mismo la nuez moscada que la nuez cascada. ¿Qué? ¿Vos te la sumás la nuez moscada? La nuez moscada es alucin... ¿A lo qué? Alucinógenos. Alucinógenos. Ah. Alucinógenos. ¿Cómo? No sé, esa palabra que anda por ahí... No, pará, 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 pará. No me sale como esa palabra. Alucinógenos. Sí, pero pará. Alucinógenos. ¿Qué es la nuez moscada? Sí, si comes mucho. ¿Podés decir que estás a desgrar? Sí, si comes mucho. Si ves al pibe corriendo por todos lados porque el puré le presenta mucho. Pero es bajo receta, hay que comprarlo todo. Pero te digo de verdad, me enseñaron a la escuela de cocina. Pará. Si ves a los pibes corriendo por todos lados, vuelan a la nuez moscada. Es por el puré. Es espectacular. Claro, ella tiene mellizos, le dan a la nuez moscada. Y le dicen, ya vaya, chicos, salen a la cocina. Y ahí vuela, ahí vuela, ahí vuela. Son conductoras. Mira a los pibes. Mirá a Paulo. El jefe de narcotráfico, la federal, tiene la cariña en la puerta. Yo no hablo más, me voy. Todas sustancias legales, todas sustancias legales. En serio, chicos, vamos todos en casa, estamos todos detenidos. Estamos haciendo comida alucinógena. De repente, el precio de la nuez moscada empieza a subir. Pero chicos, pará. No, chicos, pero detengámonos un segundo, no naturalicemos todo. Acá hay una persona que dice ser cocinera de un programa. Hacen la nuez moscada. Es alucinógena. No podemos hacer como que no pasó nada. Y encima te manda a comer a los chicos la nuez moscada. Escuchame, pará. No se ríe. Lo encontraron a Chapo Guzmán con un cargamento de nuez moscada. Siete toneladas en la entrada del puerto de Buenos Aires. ¿Cuántas nuez moscada se puede llevar en la cartera? Claro. Ahora estoy paranoica. Claro, te venden de a trece en el supermercado. No sé si podés comprar. ¿Cuántas nuez moscada puedo comprar en el chino para no ser detenida? Hay que tener provisiones. Hay que tener provisiones. Qué peligro. Mira, y sigue cocinando ella. Obvio, yo siempre cocino. Se ve que no le pegan a los moscados. Ahí vamos. La presentó divina, hay que decir. Bueno, acá estamos, ¿eh? Vieron que ahora se usa mucho el cacharro. Bueno, y le vamos a poner un poquito de perejil. ¿Perejil no hace nada? No, no hace nada. Ya sea un poquito ágil, pero no pasa nada. Ahora, yo quiero saber. Ahora, yo quiero saber. Yo quiero saber. Ustedes asimieron con eso. Ahora, ahora, porque yo lo que quiero decir es esto. Ya que estamos entrando en terrenos alucinógenos. La nuez moscada. ¿Y qué otra cosita más como para complementar por si no encontrás nuez moscada? Claro. Y querés tener efectos parecidos. ¿Qué otra cosa podría decir? Yo veo la cara de Paulo amenazando y no me animo a decir nada más. Hoy me callo acá. No, no, no. Camila, no. Paulo nota todo. A mí que no me metan en lío. Me llevan de ganas. No, es que lo acaba de llamar la mujer y dijo, decí algo, decí algo porque te he hecho. Entró, pero porque es la mujer que le manda mensaje como Vicky Zipolitaki. Que no para de mandar mensajes. Tiene cuatro pibes. Pobrecito, tiene que hablar. Bueno, pará. La nuez moscada de verdad, pará, pará. Quiero saber. Eso me enseñó mi profesor de cocina de especias. O sea, hice una clase de especias y comentó, pero tenés que comer mucho. Claro, pará, pará. Pero tenés que comer, por ejemplo. El profesor era, el gordo valor era el profesor. Claro, claro. Era Escobar Gaviria, decía. No, si vos arrancás comiendo el lunes, al viernes, vos ves enanos, gente rara. No, no, tenés que comer mucho. Te acumula. No, no, hay que comer. No, 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 hay que comer. No, no, está Noé. Por favor, chicos. Pará, pará. Es un colectivo en el medio de la selva esto. ¿Dónde está? de paso el aviso de paso que comiendo más de 10 gramos se convierte en un alucinógeno suave si yo te creyendo o no te creyendo te mete la r ahora que no se necesitan mañana vení mañana carina que se dice contratada sigue contratada carina bueno cristian venido a probar la miranesa yo me voy a correr porque acá a distancia social voy a probar porque es la primera vez que va a comer una miranesa napolitana con un puré flasher o vos probar que yo mientras te sanitizo por favor son los sanitizos está bien cuidado no aprovechen los sanitizos para que no le pase nada por favor vamos cris este es el puré francés puré loco a ver primero el puré de prueba cristian bien otra que martín tegui vamos le hace ojito carina le hace ojito le está haciendo ojito le guiña el ojo ya le hizo efecto la nueva oscada cristian pará ay por favor es que es que hay una tenés un marido carina no me ve mi marido encima mi sueño no es de francia no y además está embarazada ché que está embarazada qué brava esta eh ponele la canción ella es calladita pero para el sexo de atrevidas qué brava qué es carina pero la milanesa no es que el puré no falla con manteca no falla o sea no hay manera de que un puré con manteca falle es un flash este a ver ah este ya se está clavando el almuerzo bueno bien así que me voy aparte me voy a entrenar de acá viste si el puré te pone bueno y hace todo un tiempo vamos que viene el noticiero vamos cristian tengo algo para decirte opa ay 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 opa osado tu puré apa apa un tanto crocante la milanesa apa apa tanto pero quiero decir que desde que llegué a buenos aires es la mejor milanesa del mejor puré va carina bravo carina bueno vamos a ver la receta vamos a ver la receta de carina antes que porque carina de cocinera por si no se dieron y hay que terminar con la receta decir a la receta porque no la tenemos ya tercer día y ya empiezan a fallar ya empiezan a fallar ya se están rascando ya se están rascando no vamos a decir la receta muy fácil más o menos claro ahí va a ver carne la que vos quieras bueno como dicen donato puede ser también nosotros usamos el de pelleto cuadrillo y después tenemos huevo perejil sal pimienta y rebozador pan rallado que yo lo hago con mi pan rallado muy bien y listo y ahora pan rallado pan rallado dijo pan rallado pero ya va ya la vamos ya va mejorando y para el puré de papa sí papa manteca crema leche nuez moscada no es moscada ¡bravo la verdad! vamos grupo vamos grupo bueno vayan todos al living que ahí nos encontramos en el living mañana vení mañana vení bueno ay lo que me he reído te cuento por favor te cuento infidencia hablo con viste que trabajo de la mañana a la noche entonces me la encuentro en un pasillo a Karina y le digo Karina no me puedes asesorar un poquito para hacerme las vianditas o algo tengo miedo que me den nueve moscada y venga y yo mañana te caigo acá con el clima de la farándula no 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 ahora ya entendimos en cuanto te vemos fallar ya sabemos que estás pasando en la nueva moscada claro es el mismo consejo esa Karina pero bueno nada vamos al clima de la farándula porque tenemos buenas noticias en primer término vamos que salió el sol para nuestra amiga Juana Repeto que se casó acordémonos que Juana decidió ser mamá soltera con el cabina es verdad se ha casado con Sebastián Gavriotto que ustedes dirán quién es Sebastián Sebastián es el sobrino de Silvia Zuller y de Guido Zuller ¿en serio? sí son todos una gran familia le mandamos ahí están no pudieron ni los parientes que nadie ha casamiento porque el casamiento obviamente los registros civil no puede recibir gente, así que nada, ahí se están besando. Déjame terminar. Ellos ya están conviviendo y querían llevar, formalizar y quien fomentó un poco todo esto fue nuestra amada Reina Rich, que le mandamos un beso a su bebé que lo aman. Así que nada, felicitaciones a la pareja que ha pasado por Registro Civil. Creo que una de las pocas de la farándula de este año que se animó a agarrar la cartera y ir al Registro Civil. Sí, porque la verdad que, pará, cuando vos soñás con casarte, yo me casé. ¿Vos te casaste, no? No, nunca no. Bueno, yo cuando me casé, soñás con casarte nada, hacer una fiesta con tus amigos. ¿Vos te casaste por la fiesta? Yo me casé por la fiesta. No me fue bien. No me fue muy bien. Pero es lindo, casarse por eso. Estamos esperando la segunda fiesta. ¿Cuándo lo hacemos? Ya va a venir, pero no es necesario casarse, puedo hacer una fiesta igual. Seguimos con la última. Seguimos con la última que estamos a uno hoy. Ay, por favor. Bueno, atenta la conductora, atenta porque va a quedar involucrada en esta instancia. ¡Apa! Yo siempre estoy involucrada, de una manera buena. Como somos amigos, se lo adelanto, porque no tendré que decirlo, pero vamos a arrancar con Wanda Nara. Wanda Nara publicó una foto muy hot en las redes. Es el clima hot. Recibió mucha crítica, Wanda, que es muy criticada cuando subió la foto. Con exceso de Photoshop, dijeron en la foto. Podemos ver el posteo, por favor. Ahí la vemos, el posteo que subió Wanda. Está divina. Pero le pasó algo a la bacha. La bacha tiene una forma rara. Divino el lugar. Pero acá viene la denuncia, porque varias famosas hicieron esta pose, que fue robada esta pose de nuestra conductora. La primera de la pose en Instagram fue Florence. Chicos, yo soy la actriz pornozov de la Argentina. Bien. Que nadie me venga a quitar el lugar. No, a mí me gusta también mostrarme las redes, pero sí lo que me parece es que no hay que tratar de hacerse cosas en el cuerpo, porque lo que sos sos. Es raro eso, hacerse cosas. ¿Tarado? ¿Tarado? No, digo, el Photoshop, el Photoshop. No, no, vos hiciste esa foto. ¿Esa foto la hiciste igual? ¿Y dónde está la foto? Ahí le falta. ¿Esa foto? Por supuesto. Vamos a revisar, no solo la copió Wanda, sino también Biciconte, también Mica la copió, también la copió Estefanía Roitman. Mucha gente está copiando a nuestra conductora. Ah, yo la he visto. Ya están los abogados de Florencia actuando para que no te copien más. Así que podemos... No, claro. Ahí está, ahí tenemos. No se animó a sacar el pantalón, Mica Biciconte, pero te hizo la de la tuli media tapada. A mí me tienen que pedir que me vista. En el canal me llaman todos los días por teléfono y me dicen, ¿podés vestirte, por favor, que estás haciendo un programa familiar? A mí me cuesta vestirlo, por eso siempre pongo ahora vestida. Bien, vamos a ver, ¿tenemos otra mujer plagiadora? ¿Tenemos o vamos...? A ver. A ver. Una más. Ahí está. Ahí está, mira. Roitman, Estefanía Roitman, divina, de novia con el hijo de Montaner, viviendo en Miami, pasando la bomba. Así que nada, quiero ver la original, realmente, porque va a ser el documento cuando nos vamos a presentar a los abogados, porque la foto original es la de nuestra conductora. Por favor, ala, ala, ala. Por favor, es la que va. Acá, increíble. Está la posta. Estoy divina, estoy divina, no me van a decir que no. Me gusta, perdóname, de esa foto yo me quedaría en la boca. De tazos. Ah, no, pues yo soy muy... Yo me quedo... No, pará, yo quiero decir esto. A mí me gastan, porque yo paso por un espejo, no importa, yo vengo caminando, hay un espejo y hago esto. No sé por qué, o sea, mi hijo, mi hijo me dice, mamá, mirá lo que hace el... Sí. Pero no sé por qué me pasa. Es la cara de foto también. Es la cara de foto. Está muy bien. Es la cara de foto, bueno. Yo también le hago trompita a la foto. A ver, ¿podés hacernos, por favor, acá? A mí me gustaría que el grupo, incluido Polino, antes de pasar al próximo clima, haga trompita a la cámara. Sí, por supuesto. Me gustaría que arranque Paulo. A ver, foto Instagram, Paulo, ahora. Dame trompita. A ver, a ver, Nancy, foto trompita. Ay, Nacho. Ay, Nancy. A ver, Noé. A ver, Noé también. Sí, Noé también. A ver, Noé. Ah. La casamos, Cristian. A ver, a ver, Cristian. Cristian, vos también. Cristian, sí, esto se la hace. Boca, boca, boquita. Ah, foto. A Donatello, Donatello. Trompita. Polino, trompita. A ver, trompita menos. Yo te hago lo que vos me pidas. A ver, trompita. Qué mojo, ¿eh? Me parece que ganó Polino. Escúchame, antes de pasar al último clima que tenemos hoy, en esta tarde hot, muchos mensajes para Noé. ¡Epa! Amigos míos, gente importante, pregunta. La casamos este año, ¿eh? Quiero saber, Estado Civil, si no te comprometo. No, no, en este momento, sola. Mucha gente está preguntando por vos, ¿eh? Después te voy a pasar el... Noé. Te voy a pasar los nombres después, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Vamos, Noé. Vamos, que este año... Este programa trae suerte. Ahí está. Así que vamos. Bien. Señora conductora, vamos al último clima, si le parece bien, por favor. Vamos. En este día hot, tenemos al polaco y Barbie Silencio. ¿Qué pasó ahora? Ellos atravesaron el COVID, no estuvieron bien, pero agarró la zunga el polaco. Vos sabés que tiene la fama de un chico muy dotado, ¿no? Bien dotado, bien dotado. Así que nada... Lamentablemente con Nancy todavía no hemos podido comprobarlo. Bien. Es cierto. Bien. Y agarró, fue con Barbie Silencio a la piscina, salieron al parque y así se muestran en las redes. A ver, a ver, a ver. Estar ahí y Barbie Silencio... Ay, solo la pareja muy hot. A mí me encantan ellos. Digamos que ella hace muy poquitos meses que fue mamá. Ella es una diosa. Pero en 30 segundos se recuperó. A mí me da mucha impresión. Cuando me tocó estar en el bailando, ellos estaban, no estaban juntos. Sí. Siempre tuvieron... Estaban como de a rato. Estaban como de a rato. Pero ella lo esterequeaba y se armaba unos dios infernales. Él es bravo, ¿eh? Pero ella me parece que lo domó un poco. No, viste que siempre hay que lo doma. Siempre el bravo encuentra su media naranja. Bueno, ella también ha sido una chica brava. Sí, sí. Acá creo que ahí va a funcionar el poliamor dentro de poco. Sí, sí. Yo creo que... Yo se los dije, ¿eh? Ah, sí. Yo cuando estuve frente a ellos, también me anoté. Yo siempre estoy anotada. Yo soy primera en la lista para vacunarme con la vacuna y para el poliamor. Yo siempre estoy primera en la lista. ¿Quiere cosa? Bueno, caminamos de clima. Ahora sí, lo voy a saludar a Germán, que está del otro lado. Ya llega el noticiero. Germán, ¿estás por ahí? Hola, sí, siempre. ¿Cómo no vamos a estar, Flor? ¿Cómo estás, Germáncito? Por favor, acá estamos esperando como corresponde. Por favor. Para informar. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Y acá, pasándola bien. Tenemos, la verdad que tenemos buena onda y nos divertimos mucho. Pero bueno, a veces también la realidad, ahora viene el noticiero y un poco hubiéramos querido hablar de algo que supongo que ustedes van a hablar, que fue el tema de lo que pasó ayer con las chicas en el salón de baile y lo que pasó con ese hombre que se metió, que en realidad era alumno de ella, de una de ellas, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué fue lo que pasó, Germán? ¿O iban a hablar de eso ustedes? Sí, sí, vamos a arrancar con eso, por supuesto. Ayer ya estaban prácticamente todos los noticieros y los canales de noticias con este tema, porque estamos hablando de un intento de femicidio, doble femicidio. Estamos hablando de Julieta y de Sofía, dos chicas, dos mujeres, que tenían como alumno, Julieta particularmente, tenía como alumno a este hombre, a Sebastián. Y bueno, y esto de lo que hemos hablado muchas veces, porque lamentablemente los números de los femicidios en la Argentina cada vez crecen más. Germán. Sí, sí, Pablo. Te saludo y aporto. A mí lo que me sorprende mucho en este tipo de casos es la mente criminal, como una obsesión, posiblemente sea inimputable, están trabajando sobre eso los peritos, pero como una mente criminal con una obsesión puede atacar en cualquier lugar y a cualquier persona. Esos dos jóvenes que estaban trabajando pudieron haber sido cualquier otra persona y nunca ves venir a una mente criminal de estas características. Son realmente muy peligrosos, conocemos muchos casos, bueno, ahí está Mauro y lo va a contar, el caso de Tucumán, hizo 13 denuncias la profesora de inglés y no la escucharon, porque es muy difícil ver venir a un criminal, a un femicida de estas características. Sí, pero Pablo, ojo, porque yo te iba a hablar eso, de la obsesión, ¿no? Después aparecerán los peritos para decir si este hombre es inimputable o no. Hoy es un ataque femicida, claramente, Julieta, que era su obsesión, y Sofía, que la pagó por estar allí y por tratar de interceder para proteger a su amiga. Pero la realidad es que en el caso de Tucumán, por poner una comparación, como recién decías vos, había avisos muy claros, 13 denuncias. Ahí el Estado no actuó, el Estado estuvo ausente. En este caso no había denuncias previas, acá sí que hay una sorpresa. Es decir, un tipo obsesionado, de repente un día se levanta, agarra un cuchillo, va y mata, o intenta matar. Sí, el tema Germán, perdón que me meto, pero el tema Germán ahí es el después. Hoy lo que leía un poco es el miedo que hay con lo que vaya a pasar con este hombre, si sale, si es inimputable o lo que fuere, que es lo que puede pasar con las chicas. Y hay también dos cosas, a mí me parece que en realidad en este caso seguramente va a terminar siendo una cuestión de inimputabilidad, básicamente, porque claramente fue un ataque de locura lo que tuvo y la obsesión que venía teniendo. Pero vos fijate, y lo hablábamos hoy temprano con Paulo, que es la segunda vez en el último mes de ataque con cuchillo de una persona que tiene claramente problemas mentales. La primera terminó de otra manera, lamentable, con el policía muerto en el Malva. Y esta vez que la policía actúa como tiene que actuar, disparándole, básicamente para evitar que termine en una masacre, porque acá la sacaron barata estas dos chicas. Bueno, hoy vamos a hablar justamente del accional policial, porque es uno de los temas que está en discusión. ¿Cómo actúa la policía ante estos casos? Vos mencionabas recién, un policía murió atacado por un hombre que tenía un arma blanca hace muy poquito, y ahí también se discutió. Y que no llegaron a disparar, dispararon después, digamos, que también quedó ahí, ¿no?, ese momento, obviamente, que fue lo que sucedió. Pero digo, también es cierto que la cuarentena ha hecho recrudecer muchísimo las enfermedades mentales. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que la actual ley de salud mental te impide... Complica mucho la investigación y el acceso a la justicia. Impide muchísimo también meter a la persona en alguna... Bueno, Germán, ya los dejamos a ustedes. Un beso enorme. Nosotros ya nos despedimos. Así que, bueno, les cuento que mañana viene el Turco García acá. ¡Turco! Lo amamos al Turco García. Les quiero agradecer a Muebles y Sillones por estos muebles divinos. ¡Nos vemos mañana en Flor de Equipo! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!